hola amigos bienvenidos a spark crypto puntocom hoy voy a retirar 2750 dólares en mi cuenta de cripto monedas para cobrar amigos es muy fácil en esta web clicamos acá en el botón de retiro de fondos la plataforma nos paga al instante el saldo que tengo son 3750 voy a retirar 2750 y voy a reinvertir mil dólares agregamos acá 2750 y le damos clic en el botón de solicitud de retiro confirmando retiro le damos clic en confirmar perfecto amigos como podéis ver me ha llegado un mensaje 2750 dólares me ha llegado mi cuenta y aquí tenemos el mensajito mi cuenta de cripto monedas vamos a mirar acá en mi billetera aquí se puede ver mi billetera 2763 vamos a mirar en usd test y aquí tenemos amigos 2750 dólares en la fecha día 5 de septiembre de 2024 el pago instantáneo podéis ver que la plataforma de spark crypto si paga la plataforma nos paga instantáneo no hay ningún problema de pagos llevamos 5 días cobrando y todos los días retiro dinero en la plataforma podéis ver amigos que realmente vale la pena invertir vale voy a actualizar mi cuenta para que no penséis que es una captura pantalla vale mirar bien mira estoy actualizando vale ese es mi saldo de acuerdo aquí podéis ver esa es mi cuenta de cripto y aquí tenemos mi cuenta de usd test donde acabo de recibir mi pago si nos fijamos en el historial aquí abajo mirar bien aquí aparece el pago recibido 2750 dólares amigos siempre cuando cobramos en una plataforma a mí me gusta mostrar en el historial de retiros acá lo tenemos mira bien historial de retiros donde también tenemos que mostrar el comprobante de identificación de retiro si no no nos sirve para nada aquí aparece 2750 día 5 de septiembre esto comprueba que la plataforma me ha pagado vale ahora en mi cuenta principal podéis ver que cuánto con mil dólares de saldo todavía y aquí también les quiero mostrar mi historial de ganancias lo que está generando todos los días me ha estado pagando 250 dólares por hora en la fecha día 4 de septiembre y hoy día siguiente 5 de septiembre estoy retirando todas estas ganancias la plataforma es excelente ahora amigos les voy a mostrar cómo reinvertir y cómo depositar desde una billetera externa aquí podéis ver el saldo para depositar amigos tenemos que clicar en hacer un depósito aquí seleccionamos el plan que vamos a invertir en este caso voy a invertir a 50 por ciento por hora me van a estar pagando 500 dólares por hora les voy a hablar de los planes más adelante y aquí seleccionamos gastar fondo desde el saldo luego amigos agregamos el importe que sería mil dólares en este apartado así de fácil no hay ninguna complicación y aquí ponemos el saldo y luego le damos clic en depositar en este botón automáticamente amigos al clicar en proceso nos activa la inversión clicamos por aquí me voy a mi cuenta principal y ahora amigos podéis ver por acá último depósito mil dólares último retiro aquí aparece dos mil 750 dólares ahora sea la primera vez que estás viendo el vídeo de esta plataforma recordar que esta web es una web registrada confiable tiene soporte whatsapp y te alegran ahí se puede ver no la plataforma lleva cinco días en línea hay más de 600 personas invirtiendo y más de 37 mil dólares depositados aquí amigos tenemos los planes de inversión si quieres empezar con 10 dólares de inversión te van a pagar 20 por ciento por hora y en 10 horas ganas 20 dólares si quieres invertir más 50 dólares ganas 40 por ciento por hora si inviertes 50 dólares amigos está muy bien vas a ganar 20 dólares por horas en tres horas recupera tu inversión y este plan dura 12 horas depositando 50 ganas 240 en el mismo día el mismo día en 12 horas ganas 240 por invertir 50 yo personalmente me gusta el plan que paga 50 por ciento por hora el mínimo de depósito es de 100 dólares si invierte 100 dólares ganas 50 dólares por hora que son 50 por ciento yo voy a invertir en este plan amigos podéis ver mil dólares acabo de invertir estoy generando mira bien qué buena la plataforma 500 dólares por hora por invertir en mil dólares en dos horas recupera tu capital y en tan solo 13 horas ganas 6 mil 500 dólares yo ya ganado más de 10 mil dólares en esta plataforma yo voy a hacer un nuevo depósito de 200 dólares desde mi billetera externa podéis ver 200 dólares me van a pagar 100 dólares por hora y en 13 horas 1300 dólares más voy a depositar para que veas qué fácil es invertir en la plataforma nos vamos a caer mi cuenta y para depositar una billetera externa pinchamos acá hacer un depósito y aquí amigos seleccionamos el plan recomiendo yo el plan 50 por ciento por hora deposita más de 100 dólares y recupera tu inversión en dos horas agregas el importe acá en este apartado en mi caso sería 200 dólares agregamos listo seleccionamos la billetera estos son los métodos de pago yo voy a depositar por usdt acá vale podéis ver este apartado si tienes saldo puedes reinvertir y hacer interés compuesto le damos clic en depositar pinchamos en depositar fondos en este apartado y aquí amigos importantísimo es en la billetera le vamos a copiar esta billetera pinchamos en copiar voy a invertir desde pinos acá para depositar muy fácil pinchamos en depositar el retiro de fondos si no tienes saldo en pinos puedes depositar con una tarjeta de débito pinchamos la billetera en este apartado pegamos la billetera seleccionamos el tipo de red de rece 20 y ahora lo que vamos a hacer es poner el monto voy a poner 201 porque pinos me quita una comisión de un dólar clicamos en confirmar retiro podéis ver amigos estoy enviando 200 dólares a la plataforma de spark cripto se puede ver perfecto verdad ahora para completar retiro pinchamos en enviar bien amigos aquí podéis ver que estoy procesando una retirada de 200 dólares perfecto amigos 200 dólares enviado a la plataforma es para escrito importante una vez que se envía el retiro le damos clic en guardar de acuerdo nos vamos a ir a historial de retiro de nuestra cuenta de binance donde lo podemos ver pues aquí lo tenemos para que veáis que lo estoy haciendo paso a paso tenemos que copiar lo que pone tx aid y esta dirección este código le damos clic en copiar y luego vamos a la aplicación de spark cripto amigos y aquí en este apartado donde pone y de de transacción se puede ver en el lado derecho aquí dentro hay que pegar esta dirección de acuerdo le damos clic en pegar la dirección vale y para completar la inversión amigos lo que vamos a hacer es guardar y automáticamente nos activa la nueva inversión fijaros bien vamos a resumen de cuenta y listo que aparece por aquí pues mira aquí aparece total de posto 1200 dólares para ver la inversión de 200 vamos acá en sus depósitos pinchamos acá en sus depósitos y aquí amigos podemos ver los depósitos que he realizado en el día de hoy mil dólares de reinversión y más 200 dólares que invertido 5 de septiembre podéis ver que vale la pena la plataforma por eso yo les recomiendo es para cripto 100% amigos y como veis aquí vuelvo a mostrarles comprobante de retiro de 2750 dólares 5 de septiembre amigos registra tiene la descripción del vídeo tienes mi link cualquier duda contáctame eso todo por hoy amigos un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao